A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos, adiós. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos, adiós. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, que ilumine su rostro entre nosotros. Conozca la tierra, sus caminos, las naciones, su salvación. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos, adiós. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos, adiós. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos, adiós. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos, adiós. A Dios den gracias los pueblos, adiós.